... Llegar al día de hoy. Escuchaba a mis compañeros y compañeras que están construyendo políticas sociales todos los días en el municipio junto a mí que soy el intendente. Y quizás la parte más fácil nos toca a nosotros. A pesar de todos los palos en la rueda, a pesar de todas las dificultades, a pesar de que el primer día llegamos a la ciudad de San Luis, como decía Néstor, sin dejar las convicciones en Balcarce 54, nosotros tampoco la dejamos en San Martín y Belgrano. Y hasta el día de hoy, palos en la rueda, mala onda, desánimo, generar condiciones para que cada una de ustedes bajen la guardia. ¿Qué lograron? Esto. ¿Qué van a poder seguir haciendo en el futuro? Nada. Porque fue precisamente hacernos cargo de un municipio fundido, sin un solo centavo, que solo se dedicaba a hacer negocios a partir de la tercerización de los servicios públicos, donde cada cuadra de asfalto te costaba el triple, pero a vos la salud no te llegaba. Y una vez que tenías ese pavimento, igual tu situación social no te generaba condiciones de desarrollo para que salieras a laburar. Y mientras tanto tu vida continuaba y vos tenías fuerza y ganas de sentirte útil, de saber que el día de mañana que llegó hoy, trayendo a tu compañero o tu compañero trayendo a su compañera y a sus pibes, cuando crezcan un poquito más y tomen conciencia de lo que hizo su mamá y su papá, no van a tener otra cosa que el pecho así de grande del orgullo, de lo que significa que ustedes sean esas madres, coraje, llevando adelante las políticas públicas como nos pidió Cristina. Ustedes no saben lo que se siente cuando te pone la vida en un lugar que siempre soñaste y deseaste, pero nunca te imaginaste que te iba a tocar vivir. Y es, por ejemplo, ser yo hoy el intendente de todos ustedes, el ciudadano que tiene la mayor responsabilidad. Pero en este momento, cuando yo las miro a los ojos, cuando me pongo a pensar lo que significó haber arrancado como arrancamos, haber hecho el rastrillaje, que todo el esquema de análisis y diagnóstico territorial en todos los barrios de la ciudad de San Luis, no salir a preguntarles de qué color políticos son, a quién votaron, si me acompañaron o no para llegar al municipio. Y con el esfuerzo, tocándoles el timbre, conociéndolas, interiorizándonos desde nuestro equipo, cuáles son sus sueños, sus visiones, sus problemas, sus aspiraciones, sus ganas, sus dolencias. Ponernos juntos a ustedes para que hoy ustedes estén acá. Porque esto sí que es un piso. Porque más de una de ustedes se está preguntando ¿y ahora qué? Y está bueno que estos compañeros le digan, a partir de ahora también seguimos para adelante con el sacrificio, el esfuerzo. Pero yo además de decirles del esfuerzo y el sacrificio, les digo las ganas. Porque así como nos hicimos cargo de un municipio que no ponía un solo centavo en ustedes, en la gente, en aquellas mujeres, mamás de pibes que tenían que estar hacinados en la casa de un papá o de una mamá o alquilando como podían para acceder a una vivienda o llevando adelante con sacrificio como podían, todo un esfuerzo para salir adelante y darle salud a tu pibe y con las preocupaciones de que siendo joven y sintiéndote fuerte, nadie viniera a darte la oportunidad para hacerte valer. y de repente un municipio, un intendente que solo se dedicó a hacer su trabajo, aquello para lo cual nos puso el pueblo y para lo cual nosotros nos comprometimos llevando adelante ese proyecto político nacional y popular para que por primera vez en la provincia de San Luis que dice ser exitosa, que dice que ustedes no tienen dolencias, que dicen que ustedes y muchísimos miles más de vecinos y vecinas de esta ciudad muchas veces tenían que ir o tienen que seguir yendo a un hospital público haciendo cola a las 4 de la mañana para que después se deriven sin obra social, a una clínica privada donde la salud es un negocio y no es precisamente aquello que tiene que ser un derecho básico universal garantizado para el desarrollo de ustedes y de sus pibes y de repente llevar adelante esa inversión social y muchas veces cargando con el estigma de decirles que porque son cooperativistas son vagos no trabajan no laburan quieren que les vengan las cosas de arriba para vivir toda la vida como zánganos prendidos de los planes sociales a ninguna de ustedes les hace mella eso porque cada una que está acá y los que no están cuando ponen un ladrillo tras otro cuando sueldan una chapa cuando lo pliegan la chapa cuando salen con hidalguía al territorio de manera solidaria a ponerle el hombro y el corazón al otro vecino que estaba en una situación como la que vos estabas eso es lo que merece el esfuerzo de seguir adelante eso es lo que cambió en esta provincia y en esta ciudad de San Luis eso es lo que no hay vuelta atrás eso es la fuerza que ustedes le inyectan a este proyecto para que tengan la certeza de que este piso este esfuerzo se va a traducir en mejor calidad de vida de tus pibes pero no solo de los tuyos de los que están al lado de la casa donde vos vivís y de qué manera llevando adelante el éxito del proyecto nacional y popular en la próxima elección y les aseguro que el proyecto continúa no solo continúa con un presidente que va a seguir adelante con estas políticas públicas que nos enseñó Néstor y Cristina sino que yo que soy el intendente de ustedes me comprometo como lo hice el primer día para que junto a ustedes con ustedes con los demás que no están acá y el resto de los compañeros nos aseguremos de manera solidaria que hasta la última de las viviendas sociales que faltan hasta la última de las situaciones de inversión en salud que se necesitan hasta el resto de los centros comunitarios el centro de prevención local de adicciones el refugio para mujeres en situación de violencia el salario mínimo vital y móvil a los trabajadores con las nuevas fábricas municipales junto a ustedes que ya estamos haciendo y el nuevo hospital municipal que les garantizo que lo vamos a hacer en el próximo gobierno ustedes serán los articuladores fundamentales del derecho a la salud no tengan dudas no se dejen engañar siéntanse orgullosas y orgullosos porque si hay algo que hemos logrado es que ninguna de esas acciones psicológicas de aquellos que desean que volvamos al pasado van a tener la mínima esperanza de torcer el rumbo de una voluntad popular que nos va a asegurar cuatro años más en la ciudad de San Luis junto a ustedes se los digo con certeza se los digo con el corazón se los digo con confianza y sepan que allí estaremos juntos y estaremos juntos también poniéndole el hombro al proyecto nacional y popular porque no nos tenemos que contentar con que esta ciudad siga cambiando tenemos que seguir por el resto de la provincia tenemos que ser solidario con el resto de los compañeros y compañeras que se fijan en este modelo nacional y popular que estamos llevando exitosamente en San Luis y nos dicen Enrique ¿cómo hacemos para que llegue el boleto gratuito a la ciudad de Villa Mercedes? tenemos que pagar 6 pesos con 50 no tenemos ¿cómo hacemos para que podamos acceder a leer? porque tenemos que ir y garpar 5 lucas de una obra social que no tengo ¿cómo hacemos para acceder al alimento de manera saludable con precios democráticos y cuidados a partir de un supermercado de la red comprar? ¿cómo hacemos para llegar a una vivienda? porque cuando nos inscribimos ahora nos vienen a decir que nos devuelven los 600 mangos por mes que pagamos durante 3 años para que nos vengan a decir ahora que no la vamos a tener entonces también no solo la solidaridad en el compañero o la compañera que está al lado de tu barrio pensá en tu pibe pensá en tu futuro pero date cuenta que así como lo estamos haciendo en la ciudad de San Luis y ustedes hoy han progresado con este título que las habilita a seguir siendo y haciendo una carrera sanitaria con lo necesario que resulta en esta provincia también tenemos que animarnos para que al otro día que volvamos a ganar la ciudad de San Luis vayamos a conseguir el triunfo de toda la provincia con la provincia de San Luis a la cabeza en manos del proyecto nacional y popular no tengan dudas no flaqueen no se amilanen sepan que lo más duro ya pasó sepan que sorteamos todos los obstáculos y a partir de este estudio a partir de este sacrificio a partir de este orgullo y ese pecho inflado de dignidad con ese pibe que va a estar orgulloso de esa mamá que tiene que no se resignó lo que viene es lo que nos va a asegurar que sigamos profundizando un modelo nacional y popular que no tiene otra finalidad que lograr la felicidad de todo el argentino de todos los ciudadanos gracias por estar acá feliz 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 Gracias por ver el video